En relación a las situaciones que hemos tenido, nos faltó esa cuota de gol para generar más puntos. Esos puntos que nos faltaron porque nos costó tener la eficacia de terminar esas jugadas que hoy tuvimos, hoy tuvimos varias y tampoco la pudimos meter, más un penal. Entonces, esos pequeños detalles hacen que en la sumatoria uno se quede con las manos vacías. Más allá de no entrar al reducido, como entrenador, ¿con qué cosas te quedás conforme? No, a ver, uno es un entrenador que está haciendo sus primeras armas. Hoy me encantó el primer tiempo del equipo, me gustó mucho una idea en donde sostuvimos, donde ante la jerarquía del rival, ante el campeón, fuimos superiores, le creamos situaciones de gol, erramos un penal, pero bueno, después volvimos a la realidad. Tuvimos distracciones que nos costó el gol en el último minuto del primer tiempo, que eso la verdad que nos cayó, no lo pudimos revertir. El segundo tiempo no fue bueno, no tuvimos tampoco la frescura en los cambios, por ahí tardamos un poco en los cambios, pero bueno, veíamos que el equipo por ahí podía generar alguna situación, pero bueno, creo que yo hoy me voy muy contento porque la idea de lo que se trabajó se vio en el primer tiempo del equipo, que fue superior al campeón, le generamos situaciones y se vio un Brown diferente, un Brown con ganas de ganar el partido, con intensidad, con solidaridad y principalmente un buen juego. ¿Es una despedida o te gustaría seguir al frente del equipo? No, a ver, uno está para lo que los dirigentes tengan la posibilidad, o sea, entender de que uno es parte de la institución y hacerse cargo de este momento, lo agradezco y bueno, después veremos. Hay tiempo para eso y saber que queda un trecho largo como para organizar y que las cosas salgan lo mejor posible.